Bienvenida a la reflexión del 22 de abril, te invito a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta hora, porque sabemos que hasta aquí nos has ayudado, Señor. Tienes planes definidos para tu pueblo, para nosotras como mujeres, madres, amigas, hermanas. Ayúdanos a que juntos, Señor, podamos cumplir ese propósito por el cual hemos sido creadas. Y enséñanos, Señor, a mantener la calma, la paz, la certeza y seguridad que Tú estás al cuidado y pendiente nuestros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la reflexión del 22 de abril lleva por título, Recuerda que morirás. La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Según Tertuliano, escritor del siglo I, existía en la antigua Roma la siguiente costumbre. Cuando un general militar regresaba tras haber salido victorioso en la batalla, la ciudad de los Césares le prodigaba un recibimiento por todo lo alto. Por el campo del Marte desfilaba el triunfador y sus tropas para rendir a los pies del César los tesoros y prisioneros traídos de tierras conquistadas. El desfile triunfal era en sí mismo un premio para el general porque constituía un gran honor. Desde el comienzo de la marcha hasta una coronación con Laurel Estal, que por un día el general parecía hacer sombra al mismísimo emperador. Había un siervo que tenía un encargo muy peculiar para que el militar no olvidara que aquel era un momento puntual y pasajero. Julio César encargaba al esclavo que estuviera en todo momento detrás del héroe y alzado con una corona sobre su cabeza, repetiría constantemente las palabras ¡Respíse posté! ¡Respíse posté! Ominente ese momento, que en español significa ¡Mira atrás de ti! ¡Recuerda que eres un hombre! La frase tenía como objetivo impedir que el general victorioso cayera en el orgullo y la soberbia. Así que el papel del esclavo era recordarle al simple mortal que la soberbia no era grandeza, sino una hinchazón malsana. ¿Quién desempeña ese papel en tu vida? ¿Quién te recuerda que eres humana y por tanto falible, limitada, dependiente de Dios? ¿Tal vez son las relaciones laborales que de vez en cuando te hacen sentir impotente cuando creías que lo tenías todo bajo control? ¿Tal vez es tu pareja, tus hijos, las estrechezas económicas o una enfermedad que ha convertido a un aguijón en tu carne? ¿Por qué no lo percibes como algo al servicio de Dios? Para que nunca pierdas la perspectiva de lo que fuiste, lo que eres y lo que serás. Con esa perspectiva, te será fácil comprender que no hay razón para sentirte orgullosa. Aunque según los parámetros humanos, los grandes honores conducen al orgullo. Bíblicamente hablando, tras el orgullo viene el fracaso. Tras la humildad, la prosperidad. Si alguno se quiere gloriar, que se gloríe en el Señor. Porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Si queremos presentarnos delante de Dios como dignas de aprobación, debemos de tener cuidado con mantener a raya toda manifestación de soberbia. Quien se hincha por sus grandes logros parece la gran cosa, pero no está sano. La humildad, en cambio, es fuente de salud emocional, espiritual y física. Y no solo eso, sino que además conduce a la verdadera sabiduría. Proverbios, capítulo 11, versículo 2, nos dice El orgullo acarrea deshonra y la sabiduría está con los humildes. Te invito a reflexionar y que el Señor Jesús te bendiga. Hola, si ya nos encontraste, quédate aquí. Somos TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Danos un like y suscríbete, que será de gran bendición para tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!